Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Luévano Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Señores y señoras diputadas, para que se aplique la ley adecuadamente, debe de haber una claridad cuanto a las facultades que tienen las autoridades. Un caso que refleja la importancia de lo anterior, ocurre entre el Instituto Nacional de Migración y el Ministerio Público. No habiendo una delimitación clara, la ley deja abierta la posibilidad de una interpretación incorrecta de las facultades del Instituto, llevando a que este abarque facultades exclusivas de los ministerios públicos. Es común la creencia de que el Instituto Nacional de Migración puede llevar a cabo labores de investigación de un delito por parte de un extranjero, o de recibir denuncias en contra de un nacional de otro país, o de que tiene funciones policiacas y ministeriales. Lo anterior es una interpretación equivocada que ha llevado a abusos y a faltas al debido proceso. Esta falta de claridad que hay en la ley vulnera incluso y ha llevado a que se violenten los derechos de los migrantes que se encuentran en nuestro país. Todas las personas que se encuentran en territorio mexicano, sin importar su nacionalidad y condición migratoria, deben contar con una protección a sus derechos. Sin una delimitación clara de funciones, tal protección no se puede lograr. Ahora, coincidimos que con el presente dictamen y consideramos que se debe de corregir esta falta para establecer de manera explícita que el Instituto Nacional de Migración solo tiene facultades de control, verificación y revisión migratoria. De igual manera, de que tiene la obligación de turnar a la autoridad competente la denuncia hecha por la comisión de algún delito en el que esté involucrado algún extranjero. De ninguna manera, pues, se limita al Instituto, ni en sus facultades, ni en la información a la que pueda acceder con el objetivo de cumplir sus funciones. Por el contrario, se busca que las instituciones sean más fuertes y sólidas, empezando por sus acciones y la información que manejan. Además, se busca dar transparencia a las facultades de las autoridades migratorias y, de esta manera, evitar los abusos que pueden llegar algunos de sus funcionarios a cometer. Compañeras y compañeros, ante la situación que vivimos en nuestro país actualmente, que ve un incremento pronunciado en la población migrante, debemos contar con una autoridad migratoria capacitada y fortalecida. Pues, la migración es un fenómeno que trae consigo considerables retos, por lo que es importante que nuestras autoridades cuenten con las herramientas necesarias para hacerles frente y tengan claro que sí pueden y que no pueden hacer. Para que logremos el objetivo de tener una migración segura y ordenada, es imprescindible contar con la reforma que hoy estamos discutiendo. En Acción Nacional, nos pronunciamos por acciones que lleven a la protección de los derechos de los migrantes y que se cumpla con el debido proceso. Apoyamos, pues, el presente dictamen debido a que coincidimos con la necesidad de contar con una delimitación clara en las facultades. Pues, sin dicha delimitación, se puede caer en excesos y abusos que, por el contrario, alejan a la justicia y llevan a que se vulneren los derechos humanos. Con ello, pues, esperamos que los abusos cometidos dejen de ser comunes y que efectivamente se aplique la ley. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Luévano Núñez. Gracias, diputado Luévano Núñez.